Mano estoy solo contra gol huevo A la mierda Mano odia yo Me destripa me saca la tripa Me saca la tripa Me destripa Ven por aca Mano da miedo esta vaina que estripa Ven para aca concha de tu maquina Con mi familia no te vas a meter Porque yo soy Eso Rauchel Rauchel Te amo Rauchel Oye el fútbol me agarro el Vizcarra Mano me mataron A la mierda tu tia Puta que tu vieja mano Me revientes Me agarra Oye Andy tu no No te muevas Rauchel Oye ayúdame 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 mi pote Rauchel Hey No te muevas Que chucha fue muchachos Bienvenidos a un nuevo video Aca en mi canal De You De You Bru De You Bru El dia de hoy Estamos aca en directo por Twitch Por si no sabes de lunes a viernes A los 8pm por Twitch Hago directo por si no tienes ni mierda Que ser pasito Para que te caes de risa Vamos a jugar Left 4 Dead Ese juego que tu juegas de chibolo En las cabinas cagandote de miedo Pes juego que decían Mamá no quiero jugar solo Que le decías a tu cabras Vamos a jugarlo todos Porque soy cabro Ese juego Con quien lo voy a jugar Lo voy a volver a jugar con mi hermano Andy Insane Con ya saben con el Con el Tom Frame Con el Frente Foco Asi que Espero que les guste Vamos a pasar el El como se inventa capitulo de mierda El concierto Donde aparece Hulk 20 Tanks Y Capitan America No se olviden de dar like Compartir Comentar Ativar la campanita Suscribirse para que cada vez que yo suba directo Directo Punto Directo Para que cada vez que yo suba videos Se te avisa hermano Espero que la pases de puta madre Y te mando un Mucho beso Hola, 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 hola Ya, ya estas o no estas Ya estoy Exitau Listo Ya vamos a ver que parejo Ya vas a avanzar huevo Oye chucho no agarra su cura para matarlo Oye yo Oye Rouchel Tu eres la única cachorra Rouchel Me das mi botiquín o te saco tu mierda Perdón Rouchel Disculpa por juzgarte mal mi amor Uy ma lo que hiciste a baile es un caballo Uy 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 El último que se quede es chocas y dice Uy que tiene que son secreto entorcha talo ocasión El sonbias chocas De verdad Rouchel defiende Por algo te pago para que me cocines Mira mano ese brazo Como se jalará el huevito No hay que morir Estoy seguro que vamos a morir Mira, 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 un jinete Me sigues hoy, enfermo Oh gordo, si te agarran, cagaste Mano, quien me va a agarrar Lo único que me pueden agarrar son los rollitos Acá hay carro para subir, ves, una alarma que dice Que nos va a ayudar Ya vienen, dicen, que chucha va a venir, que vengan Yo solo contra todo, porque yo soy el Capitán América Con sobrepeso Ven acá, ven acá Ven acá Sueltame, que me agarras Faltoso, mañoso, todos me quieren Está bien, está bien que sea sexy, brother Pero hay King Leon para todos Rochel, defiende, pero Rochel Está madre toda la vida, Rochel Está llegando a la bola, Rochel, Rochel Rochel, Rochel, Rochel Mira, me corren al mismo tiempo Estos imbéciles Nos aventamos No lo puedo Y es que quizás Ya no sienten nada Hoy me cure solo, hermano Qué loco, este juego se ha mejorado bastante, hermano Bueno, mira, avanza, avanza Hoy aguanta, hoy Chicken Bruster Oh, Rochel, ¿dónde está Rochel? Mi almuerzo, pero Rochel Tú sabes que las mujeres siempre, el almuerzo Los hombres Mano, ¿qué es esa Nautic? Mira, hoy un balón de gas para cocinar, hermano Hay que amargar, venga, eso Maestro, disculpe ¿Usted sabe dónde queda la tienda? Oh, pero no me pegues Que chucha me agarras Que me agarras Oye, Andy, tú eres huevón No, mano, ¿qué has hecho? Yo ya cagaste, yo estoy acá Oye, tú eres sin... Mano, no tengo arma Eres la cagada, la firma Tú no cagaste, hermano Cagaste, huevón Ay, déjame entrar A tu vida y a tu... ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué me agarras? A mí no me voy a venir a agarrar ya Yo soy el hijo del presidente Castillo Tienes que marcar el app, carajo, ¿ah? Vengas con huevadas A mí me gustan las gallinas Me curro, me curro, me curro Me curro Me curro Me escurro en tu cara ¡Escitante! Oye, 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 oye Agarren su botiquín, agarren su botiquín Oye, no sé, ahí la gente los va a ayudar, no sé yo Oye, oye, o agarren su botiquín, mano ¡Oye! ¡Rouchel! Puta, ya fue, pero... O, Rouchel, no te pagaré, pero Rouchel Oye, agarren su botiquín Y yo les dije ¡Ja, ja, 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 ja! Mano, Rouchel, Rouchel ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi amor, Rouchel! ¡Rouchel, ¿dónde estás, mi amor? ¡Oye, Rouchel está tiesa! Rouchel, Rouchel Rouchel No, te quiero decir que yo quería siete hijos contigo, Rochelle, de verdad Quería que mis hijos sean con los de Sarfán Mano, Rochelle se fue a la mierda, Rochelle Ok, estás muerto, Rochelle Rochelle, ya reviviste Hola, mi amor Mi amor Mi amor, pero no te enojes O te agarro el pipilín Mira, a ver, te estoy acariciando Hoy, no me empujes, hoy, maldita Yo soy tu hombre Yo te levanto, Rochelle ¿Qué tienes? Mi paquete No la levantes No la levantes Esta huevón esta hora, ¿no? Ay, bueno, que... Rochelle, ya, pide disculpas ¿Cómo que te ayude? Ajáte huevada, Rochelle Rochelle, ay, acabas a respetar, Rochelle Déjate huevadas Ya, ya, última vez Última vez ¿Qué quieres? Ah, ahora sí quieres mi huevo Saga, zafa de acá, mierda ¡Hala, mierda! Mano, esa huevón es una araña ¡Hala, mierda! Uy, uy, Rochelle 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 Puta ahí ¡Hala, respetar! ¡Hala, respetar! Oh, Rochelle, disculpa, mi amor Perdóname Me voy a morir, gordo chupapé Uy, a Rochelle se le engrosó la voz ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta que me sigues molestando? Pienso, cosa ¿Qué le has hecho a Rochelle? ¿Qué le has hecho a Rochelle? ¿Cómo estás cojeando? Mano, mano ¿Qué tú sabes que un coach le mide 35 pesos dormida? Le he dejado abierto el kiojo a Rochelle Uy, señora, ¿está bien? ¡Señora, está bien! ¡Uy, señora! No sé, no sé cuánto Por faltosa, a ver Ahora, ¿cómo vas a cocinar sin brazo? ¡Ah, uy! Encima sigue viva Mano, le saqué la costilla a la tía ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Mi tía! ¡Uy, la mierda, un payaso! ¡Uy, mi tía, mano! ¡Uy, estoy matando a los zombies! ¡Los zombies! ¡Está matando a los zombies! ¡Los zombies! ¡Más zombies! ¡Hay más zombies! ¡Hay más zombies! ¡Uy, uy! ¡Uy, concha no eres! ¡Uy, concha de tu madre! ¡Te cagaste! ¡Había zombies a tu lado, hermano! ¿Qué quieres que haga? ¡Que los bese! ¡Te estoy salvando la vida! ¡Te cagaste! ¡Señor, me daba 7 kilos de lonja para mi desayuno de acá! ¡Mano, había una vaca en su estómago esta loca, aunque fue! ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Tengo para revir a tu mujer, hueón! ¡Ya revive, puta! ¡Si no, ¿quién me va a cocinar? ¡Reviuele, revuele! ¡Sal de acá, maldita! ¡Sácala, sácala, 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 sácala! ¡Sácala, sácala ahí! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Manu, qué es esa huevada! ¡Manu, mano! ¡Qué es esa vaina, mano! ¡JOL! ¡JOL! ¡Déjate huevada! ¡JOL! ¡Mira, mira, mira! ¡Explotó, explotó! ¡Suelta, mi imbécil! ¡Lam! ¡Ay, ayúdame! ¡Manu, estoy solo contra hall, huevón! ¡A la mierda! ¡Manu, ayúdame, yo me llame! ¡Manu, ayúdame, yo me llame! ¡A mí no me voy a venir a vacilar hall! ¡Yo puedo solo! ¡Yo puedo solo! ¡Dígame la piedra! ¡Que yo la pero con mi nepe! ¡Dígame la piedra! ¡Ve por acá! ¡Ve por acá! ¡Manu, da miedo! ¡Estaba en la que tú! ¡Ve por acá! ¡A la mierda! ¡Manu, no me meto! ¡Ay, el fútbol! ¡Me agarró el fútbol! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Manu, me mataron! ¡Al lado! ¡Ayúdame, Rocher! ¡Rocher, por algo te pago, Rocher! ¡Manu, no lo puedo creer! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, mano! ¡Rocher es una cagona! ¡Oh, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Te extraño, mi amor! ¡Mi amor, yo te voy a salvar, mi amor! ¡Para que me cocine mi sopa seca con mi carapulca! ¡Para que me cocine! ¡Pé cancelada, ese gordo! ¡Uy, mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Manu, me ha caído un moco de jol! ¡Me ha caído en el ojo! ¡Manu, me ha caído un moco en la cara! ¿Qué fue? ¡Muévanse, muévanse, malditos mañosos! ¡Déjenme ir por mi mujer, que yo la amo! ¡La adoro! ¡Quiero darle, quiero darle una cocina nueva! ¡Las mujeres se valoran, se respetan! ¡Fuera acá! ¡Oy, no me quemes, eres mañoso! ¡Rocher, Rocher! ¡Rocher! ¡Oh, Rocher, no te rebeles, Rocher! ¡Oh, Rocher! ¡Rocher! ¡Rocher! ¡Rocher, oh, Rocher! ¡Eres falto! ¡O sea, Rocher! ¡Ya, ya, amor, discúlpame, discúlpame, amor! ¡Perdón! Rocher, no seas falto, ¿qué vas a Rocher? Rocher, a mí no me vas a faltar porque yo soy tu hombre, Rocher, ¿qué pasa? Mano, ¿qué cabía de risa esta bada? Rocher, última vez que me faltas el respeto, pide mis culpas. ¡No me mate, con officer! ¡Vano! Pero, jejeje. ¡Vamos a cambiar de arma, ahora sí! ¡A la mierda, tu tía! ¡Poxa, que tu vieja, mano! ¡Reviento, se ha recunchado! ¡Eso, máquina, me has tocatruh! ¡UE��! ¡Uy! ¡iance! Rocher, otra vez te has caído Rocher Perdón, te golpeo con mi nepe Rocher, discúlpame Rocher Esta vez yo te voy a review Para que veas que te amo mucho Para que veas que te amo mucho Y me quiero casar contigo en Wakanda Uy, uy, estoy muy mongol Para activarlo, ¿no Andy? ¿Cómo lo vas a activar? Avanza, avanza, avanza Sin parar, sin parar Uy, me estoy quemando el poto Parejo, parejo demonio Se murió mi amor Rocher Mataste a mi mujer ¿Y ahora con quién me voy a casar Y voy a tener a mis hijitos? Ah, que eres la cagada Uy, ¿y esa hocicona qué fue? ¡Suéltame! No se venía a la Rambo Soy Rambo con sobrepeso ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Señora, disculpe Un toque, un permisito ¡Uy, ábreme la puerta! ¡Uy, ágilado! ¡Ábreme! ¡Suéltame! ¡Roucher! ¡Me voy a encontrar contigo! ¡Roucher! ¡Roucher! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Roucher! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué río este concha de eso, Mario! ¡Horre concha de tu máquina, me mataron por tu culpa! ¡Eres un cagón de mierda, hermano! ¡Cuidado alazo! ¿Qué iba a hacer a la puerta? ¡Puta de Mario! ¡Eres cagón! a la fifí a la fifí ¡Oye, oriented! ¡Oy, oy, rocher! ¡Aaah, rocher te rebelan! ¡Te rebelas contra el mo**! ¡Ah, ya! Te voy a vender a dos lucas Te cagaste, rocher ¡Gracias, gracias, gracias! Mi amante chickenbrother, mi amante Te cagaste, rocher, te voy a vender a dos soles ¿Qué quieres? A mí no me sirve ni al fútbol de respeto ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡No la levantes! ¡No se merece levantar! ¡Ya te levantas! ¿Quién te ha dado permiso que te levantes? Perdón, mi amor, disculpame, te adoro Bueno, ¿quién es esta huevada? ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay! ¡Me destripa! ¡Me saca la tripa! ¡Me saca la tripa! ¡Me destripa! ¡Mano, me despe... ¡Mano, me hizo bajar de peso! ¡De tres arañazos! El primero que baja le doy 20 lucas Le yapeo, le yapeo 20 lucas Rauchel, confía en ti, Rauchel ¡No! ¡No! ¡Pasqué! ¡Ay! ¡Los zombies, los zombies! ¡Veo a los zombies, veo a los zombies! ¡Veo a los zombies! ¡Veo a los zombies! ¡Puyeron! ¡Puyeron! ¡Hala, pojoy! ¡Oy, que es eso, guau! ¡Oy, tu viejo! ¡Oy, tu viejo! ¡Hala, bueno! ¿Cuál ya fue? ¡Revientale la cabeza! ¡Agarra el ciste! ¡Oy, tíralo el ciste! ¡El ciste pesa más que el Tauweybong! ¡Párate, pe, sin polo! ¡Sin polo! ¡Pega Rochel, Rochel! ¡Métele un tetazo! ¡Rochel, sacale su mierda, Rochel! ¡Métele, métele! ¡Pégale, pego Rochel de mierda! ¡Ya se murió, se murió! ¡Hala, que cague Richard! ¡Rochel está salazo! ¡Oh, Rochel, te veo coja, mi amor! ¡Tú sabes que es la noche, puta! ¡Te voy a servir de estrellas! ¡Bájame! ¡Oy, metro! ¡Pueden tener un botellino! ¡Hasta que no hacen caso los helicópteros abran! ¡Oy, rota comida! ¡Pesa un hambrientazo todo, ¿no? ¡No abran la puerta, mierda! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Mi amor! ¡Oy, tú eres mi amante! ¡Tú no me puedes matar! ¡Pero eres faltoso, ¿no? ¡Oy, mano! ¡Oy! ¡Qué comen estos zombies, mano! ¡Estos son de la pediachur! ¡Le dan estos conchas! ¡Máquina! ¡Mira cómo trepa aquí! ¡¿Qué quieres?! ¡Mañoso, mañoso! ¡¿Qué me agarras, mañosa?! ¡Ah, no! ¡Este es baboso! ¡Ah, este es brutazo! ¡No puedo caminar! ¡Estoy cojo! ¡Ay! ¡Oy! ¡Oye, este es un gesto! ¡Ay! ¡Me muera! ¡Rouchel! ¡Sálvame, Roger! ¡Oh, el payaso de mierda! ¡Láguate acá! ¡Hilar, hilar, hilar, hilar! ¡Oh, oh, oh! ¡Payaso de mierda! ¡Te la tengo jurada, IT! ¡IT! ¡En la alcantarilla! ¡Te tengo jurado todo, IT! ¡Cógelo, Giorgi! Mano, me voy a morir, weón, que se está bajando Hoy pueden curarme, no afirme, eh Hoy estoy viendo estrellas, weón ¿Mamá? ¿Rouchel? 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 Esto ya no es divertido, es diesel ¡Oh, revive! ¡Me pego hoy, cochino! ¡Maestro, un sol de pan! ¡Lim, vim, 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 vim vim, vim vim, vim vim ¡Bien, vim, 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 vim! ¡esperíamos, vim, vim, vim! Uy, mierda No lo activen, no lo activen, no sean huevones ¿No lo activen, entonces, va a ser activado? si, yo lo activaron Ah, le llegó la bola Eso es Rouchel, mi amor, te adoro Luego de esto, nos clasamos en Wakanda y tenemos a una Pantera negra Métele, mételes Métele Métele puertas abrieron corre corre rochel 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 amigo rochel 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 es una caganaza rochel rochel terminamos terminamos rochel a la firme que si yo llego juntos como hermanos sal de acá seño abra la puerta peseño que es mañoso no miembro de la iglesia puta yo me quedo con esta arma porque esta arma es de hombres disculpe un ratito se puede mover que no que no saca la vuelta payaso mierda saca la vuelta abre la puerta falta de respeto con la gente que 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 cosa a ver puta rochel oye es que no me puedes mirar asi pero rochel hasta que me estas mirando chueco hace rato puta que me quieres besar que es eso yo te he dicho que de delante la gente no porque es una vergüenza esa waa ya parate 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 toda la vida uno queriendo no no mejor no porque ha sido faltosa tienes que pedir disculpas primero jajajaja no ya 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 digo perdon perdon bueno gente ahora si llego la partida definitiva este es el concierto aca donde cantan los virus revive mano salen zombies y todo esa waa oye perdon rochel rochel a mi vas a hablar bonita la firme a mi no vas a venir a faltar respeto delante de la gente que que pensaran jajajaja de que no eres educada mal criada eres no escuchen escuchen antes de iniciar vamos a esta waa ya le metemos 20 kilos de gasolina aca y 20 kilos de gasolina arriba son cositas mi bro ya inicia la inicia la inicia la mi bro y ni aca ve a los dos aca que son bajitos pa mi son bajitos bajitos jajajaja oye tu que sin ver como te vas a morir hoy gilazo aca sirviéndome mi comida pego inicia el concierto rochel uy 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 mano yo estoy con adrenalina estoy como estoy como sal de ahi uy uy tu rochel mi amor no te mueras mi amor rochel rochel yo te amo rochel quiero 20 hijos contigo oh pollo broster levántate pollo broster hay una bomba ahi sal zombie de mierda oh chonguillo chonguillo ayúdame ok cúbreme 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 chonguillo chonguillo levántala levántala jajajaja uy chato de mierda alárgate de acá a la mierda me saja el pescuezo me saja el pescuezo no lo puedo creer este juego es una mierda mano alaos ahhh que es esta huevada estoy muerto weon manu perdimos jajajaja ay no se mueran no se mueran pues idiotas como si fueran la ultima vez que nos vimos que nos vimos sin hablarte sin pensar que sueltame mañoso mañoso me saja el pescuezo me saja el pescuezo me saja el pescuezo vale encima me cae moco de hog pejueon que es esta huevada mano inicia la inicia la virus inicia la hua 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 uy mano están saliendo todos los malditos todos los malditos de de huya cali no lo se ellos uy sube 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 yo no lo hago trabajo rochel rochel sacrificate rochel eso rochel 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 te amo rochel ¡No me dispares! ¡Sombie de mierda! ¡Rachel! ¡Tranquil! ¡Te curo! ¡Rachel! ¡Por Dios que vas a estar bien! ¡Te lo juro por mi vieja! ¡Rachel! ¡Tú tranquila! ¡Ay! ¡Me jaló el fútbol! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Sí, mano! ¡Otra vez morimos! ¡Ay, Andy! ¿Vas a jugar o no, mano? Estás que la cagas hace una hora ¡Ay, no! ¡Sí, pe! ¿Por qué te mueres? ¡Ay, Andy! Ponle en papayita, pe! ¡Está muy difícil! Ponle en papayita ¡Ya inicia! ¡Inicia! ¡Inicia! ¡Maldito! ¡Inicia! ¡Oye! ¡Uy! ¡Los botiquines están acá! ¡No diré nada más! ¡Oh, Rochel! ¡Toda la vida! ¡Oh, Rochel! ¡Rachel! ¡Ya me tienes huevón, Rochel! ¡A la firme! ¡Nunca puedes jugar tranquila, Rochel! ¡Siempre! ¡Te quieres comer todo lo que te encuentras! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Voy, Rochel! ¡A la firme! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mano, ponme fácil, dos lados, ah! ¡Jajaja! Mano, el zombie me golpea y me quita 30 por golpes ¡Qué detallada! ¡Inicia! ¡Inicia! ¡Mierda, inicia! ¡Inicia! 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 sube 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 todo de acá todo de acá tuve rochel hoy ya hoy dos cubran un lado yo cubro ya yo cubro ya yo cubro ya reventa aquí león reventa aquí león ya ganamos está huevón mano de acá nadie nos mueve tres ricos doritos después hoy aguanta aguanta me muero me muero huevón se está matando con chai tu madre me muero o me morí mano cuánto quiste ese mojo de simio rochel mano ponle fácil ya lo hago no ganamos acá ganamos a la vieja vieja vamos a ganar mano vamos a mano yo estoy segura su posición mejor mucha de su máquina el helicóptero el helicóptero vamos ruchel amor sube amor sube mis hijos mis hijos amor amor yo me sacrifico amor saca la vuelta saca la vuelta amor sube amor amor sube yo me voy a mechar dónde está ese huevón ven para acá concha de tu máquina con mi familia no te vas a meter porque yo soy la roja ven acá para parado sin pulo métete métete huevón no parte parte bien parte bien una más sigo vivo sigo vivo vizcarra vizcarra a la mano mano me mandó a comprar pan este concha de tu máquina déjame subir déjame subir ese está huevón me sacrifico por mi familia los amo viejo viejo te amo vieja 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 viejo ping 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 a la mierda me mató ya la vieja mano me sacrifico por mi familia pe mano son son niveles mano mis hijos tengo que delactar a mis hijos en memoria de coach inglés chón siempre un negro de morir ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa, brother? ¿Quieres mechar? Bueno, pero un gusto haber jugado contigo Un gusto haber jugado con ustedes, señor Anne Cindừng. Muchas gracias. Espero poder jugar otra vez. Está muy divertido, la verdad. Muy divertido. Espero el día de mañana podernos ver. Con modos peruanos, ahora. Me gusta como mierda. Ten usa condón con da Fonseca. Muchas gracias. Ahí empieza. Celoso. No, está bien. Pucuíate. Espero que te cuides, mi bro. Bueno gente, espero que les haya gustado Como vieron, no fue lo mejor de lo mejor, hermano Hasta que la última tuvimos que ponerlo en normal Para poder pasarlo Espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita Comentar y compartir, hermano Por si les gustó el video Y si no tienes nada que hacer de lunes a viernes a las 8 pm Te puedes pasar por Twitch, hermano Porque acá estamos con toda la gente, nos cagamos de risa Te amo, Romina Los veo el día de mañana Ah, no, este es para YouTube Los veo en un próximo video, espero que les haya gustado Hablamos, les mando muchos besos Básico Pero, pero, ¿qué es eso, meh? Yo no tengo vida Hoy no tengo ni vida Oye, que fue, weh, weh, puta madre ¿Qué me agarra, Rauchel, mañosa, asquerosa? ¿A ti te gusta la verga negra? ¡No dispares! ¡No dispares, weh! Frentón de mierda Oye, esto es un imp... Oye, no se puede jugar con este imbécil, weh, weh Ya, tú le vas a... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, concha, no! ¡Ay, ya, hoy, meh! ¡Ahora, pez bruto de mierda! ¡Oh, Rauchel, Rauchel! Yo te amo, Rauchel A la firme tienes un c***azo Un esculo de tamalera Oye, gente, ¿verdad? Oye, ¿sabís que le podemos poner mods peruanos ese sábado? Que podemos poner a Vizcarra y todo eso, ¿verdad? Ah, sí, sí, pero puta, no sé cómo hacer esa huevada ¿Cómo que no sabes? Un día hay que meternos a Discord, peyos Porque yo tengo un pato que sabe hacerlo Yo también sé hacerlo Si quieres que lo hagamos Un malazo, ¿no? Un malazo, ¿no? Te pongo así de coqueto conmigo, ¿eh? No lo ha demasiado No, no, no No, no, no No, 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 no